Esta boya cuesta 35 millones de euros y genera energía a partir de la mayor fuente energética del mundo, el océano. Con su oscilación vertical, el generador convierte la energía mecánica en electricidad. Su propietario, la compañía sueca, Core Power Ocean, remarca dos ventajas de este dispositivo respecto de otros prototipos. Producimos mucha energía con un equipo pequeño. Con esta boya de 9 metros de diámetro, producimos 300 kilovatios. En plantas ultimotrices convencionales se necesitan miles de toneladas de equipos para producir la misma potencia. Esta tecnología deja pasar las grandes olas en las tormentas. No reacciona de ellas, protegiéndonos de sus efectos adversos. Conectado recientemente a la red portuguesa, el prototipo es el resultado de más de una década de desarrollo. El gobierno portugués y la Unión Europea financian el 50% del proyecto. La próxima generación hecha de fibra y resina ya está en marcha. Los primeros proyectos comerciales están previstos para 2027. Los promotores del proyecto aseguran que sus beneficios podrían extenderse más allá de Portugal, a otros países, aunque no tengan grandes líneas costeras. Europa está cada vez más interconectada. Por tanto, si disponemos de la energía de las olas alrededor de la costa europea, habremos estabilizado en gran medida el sistema energético europeo. El gobierno portugués quiere generar 10 gigavatios de energía oceánica, que también incluye la eólica marina, en 2030. Eso podría satisfacer una cuarta parte de las necesidades de electricidad del país. Pero, según algunos economistas, esto no será nada fácil. Es muy difícil financiar estas tecnologías que todavía están por madurar. En Portugal, desde los años 90, se han probado diferentes proyectos parecidos y todos han tenido que retornar a tierra después de unos dos años por falta de dinero, también por los altos costes de mantenimiento. Pero sus fabricantes confían en que esta tecnología pueda sortear los obstáculos. Ya han recabado 16 millones de euros para la nueva fase del proyecto, que costará un total de 66 millones. El mayor desafío que enfrenta el mundo a la hora de crear una red eléctrica de emisiones nulas es asegurar el suministro en todo momento, a toda hora, no solo cuando sople el viento y el sol brille. La energía de las olas es un fenómeno excepcional, pues siempre hay oleaje. ¿Podrá demostrar esta empresa su rentabilidad y ganar la carrera mundial por la energía de las olas? ¡Gracias!